Continuamos aquí en primera edición. Este sábado se realiza el Consejo Nacional del PPD y Michelle Bachelet será una figura relevante en este encuentro. La exmandataria enviará una carta que será leída por el presidente del partido. Un gesto similar al encuentro partidario de la democracia cristiana el mes pasado. ¿Podría ser esta la oportunidad para la primera proclamación, digo, de la candidatura de la actual encargada de ONU Mujeres? Bueno, para conversar sobre este y otros temas está con nosotros una de las figuras gravitantes del partido por la democracia, el diputado Pepe Aut. Diputado, muchas gracias por estar con nosotros, por acompañarnos a esta hora. ¿Existe esta carta? No lo sé. Si existe es una comunicación entre la ex presidenta y el presidente del partido. Si existe la dará a conocer mañana al Consejo Nacional. Pero tiene toda lógica ya que fue una carta similar que envió la democracia cristiana para su consejo. Sí, pero nosotros no estamos en esa competencia. Lo que nosotros tenemos que discutir son dos cosas. Una, cómo orientamos nuestra campaña municipal, cuáles son nuestros objetivos. Vamos a ratificar nuestra lista con radicales y comunistas y vamos a poner el énfasis en la disputa de alcaldes, las 845 comunas de Chile, destacando allí el carácter emblemático que tiene la pelea por Santiago, donde Carolina Tobá, nuestra expresidenta, cabeza a toda la oposición, esperamos. Y luego tenemos que tomar una definición presidencial. Nosotros teníamos una definición del consejo anterior que tenía tres componentes. El primero, nuestra voluntad y empuje para que cualquiera sea el candidato presidencial se elija en primaria ciudadana, como lección de lo ocurrido en la elección anterior. Segundo, la prioridad nuestra es construir una agenda programática de cambios que dé credibilidad a una alternativa de la presidora. Y la tercera, que íbamos a poner nosotros un candidato propio a las primarias. Este tercer elemento acaba de ser votado en la directiva de la que vengo recién, incompleta todavía, tendré que volver, en el sentido de ratificar la voluntad de poner candidato propio en las primarias o de caminar hacia un respaldo futuro, cuando, por supuesto, cuando ella decida respecto de su voluntad, a Michelle Bachelet. Y en esta decisión de candidato propio, ustedes han propuesto la carta del Senado Ricardo Lagos Weber. Yo la propuse. Yo la verdad es que fui partidario durante mucho tiempo de la necesidad de candidato propio. Y traté de convencer a Ricardo Lagos Weber de salir al ruedo. Ricardo es, de lejos, la mejor opción para la gente, después de Michelle Bachelet, naturalmente, que es la primera opción de lejos, que toma la ciudadanía cuando piensa en un candidato alternativo al gobierno actual que preside el presidente Piñera. Pero lo que van a preguntar, ¿no? No, porque yo vengo transmitiendo esto hace más de un año. Me habría gustado que la directiva de octubre del año pasado, que Ricardo Lagos hubiera aceptado, no ocurrió. Y finalmente se fue consolidando la idea y acercándonos a la fecha de que Michelle Bachelet va a venir. Y nosotros somos muy sensibles a la voluntad ciudadana y es muy difícil ir contra esa voluntad. Lo quiero invitar a que escuchemos lo que nos dijo precisamente el senador Lagos Weber respecto a esta opción presidencial, eventual opción presidencial. Escúchame. Escúchame. Si el presidente Pachelet dice que no, primero que a la Tendalá, ¿ya? Y segundo, los partidos, yo creo que cada uno va a tener su candidato a candidato y a balones primarias muy, muy, muy competitivas. Bueno, dice que haría la Tendalá, pero estaría dispuesto eventualmente a presentarse si no llegara la expresidenta Bachelet. Y nosotros estaremos dispuestos naturalmente a apoyarlo. Lo que ocurre es que se ha ido consolidando en la sociedad y también en la política la idea de que Michelle Bachelet va a decidir regresar a encabezar una alternativa de cambio de toda la oposición, ojalá, elegida en primaria. Y eso fue votado hoy día en el PPD de manera muy, muy abrumadora. Y nosotros, después de la decisión de Ricardo Lagos Weber, decidimos enfilarnos hacia el respaldo, cuando ella lo decida naturalmente, a la candidata Michelle Bachelet para encabezar una alternativa opositora que dé inicio a un nuevo ciclo de cambios en la historia política de Chile. En una primaria bastante desigual, porque aquí mismo yo lo he dicho ya varias veces, pero me parece súper claro el ejemplo que ponía Francisco Vidal, que decía, esto es como el Cid Blanca, Nieves y los Cid Tenanitos. Pues nadie aparentemente querría ser siete enanitos. Sí, pero mira, José Antonio Gómez ha dicho que va a ir a una primaria. Y yo he escuchado con mucha fuerza a Claudio Reo y Mónica y Jimena Rincón, en consecuencia habrá candidatos. Lo que nosotros estamos declarando es nuestra disposición a respaldar en esas primarias a Michelle Bachelet. Porque creemos que encarna para la mayoría de la gente que se siente oposición a este gobierno la alternativa de cambios que quieren impulsar. ¿Pero no le parece que debería definirse pronto ella? Yo no creo, fíjate, yo creo que las fechas están puestas por la realidad. Primero están las municipales y obviamente la prioridad de hoy son las municipales, aunque las municipales van a ser un plebiscito a la gestión del presidente Piñera y también una prueba de la fuerza de la oposición frente a la alianza. Segundo, las primarias están definidas por ley, van a estar definidas por ley muy pronto y esas primarias van a ocurrir en julio y la inscripción en las primarias va a ocurrir en mayo. En consecuencia, la fecha, creo yo, de regreso, si toma esa decisión Michelle Bachelet, es entre marzo y abril. Diputado, lo quiero llevar al tema municipal, que es uno de los temas que van a tratar mañana en el Consejo. Usted decía que va a haber un respaldo a la expresidenta del partido, Carolina Toá, en Santiago. Y yo le digo que hay varias comunas en el país que son bastante emblemáticas en que si la concertación o la oposición no va unida, tienen mucho riesgo de perder. Santiago podría ser la más emblemática. ¿Qué garantías se le pueden dar a Carolina Toá? ¿Qué han conversado con el PRO, con Marco Enrique Jominami? ¿Hay una voluntad efectiva de bajar la eventual candidatura de Marcelo Tribeli? Bueno, no hay ninguna candidatura que bajar hoy día. Sí, hasta ahora no. En verdad, lo que el PRO tiene que decidir en la práctica es si se alinea detrás del objetivo mayor de ganarle a la derecha en Santiago, o pone una candidatura que pone en riesgo definitivamente esa situación, porque es evidente que un tercer candidato no es para ganar la alcaldía de Santiago, pero debilita y puede efectivamente hacerla fracasar. Yo creo que el PRO tiene ahí una responsabilidad para consigo mismo y también para los demócratas. ¿Que deberían definirla en una asamblea que tendrán a fines de julio? Seguramente, yo creo que esto, bueno, a fines de julio es la inscripción de los candidatos. Y yo, por lo que conozco, sé que esta incertidumbre va a prolongarse hasta el propio 80 de julio, que es el día en tope máximo en que tienen que inscribir los candidatos. Ahora, nosotros estamos trabajando bien con Carolina. Tenemos, hemos hecho dos encuestas bien serias en enero y ahora el mes pasado, y la verdad es que la fuerza de la candidatura es grande. ¿Qué dice esa encuesta? ¿Qué dicen las encuestas que ganarían? Las encuestas dicen que a dos bandas hay una ventaja considerable. La ventaja se produce fundamentalmente en el electorado nuevo. En el electorado antiguo se produce lo mismo de siempre, es decir, un relativo empate muy equilibrado. Siempre han sido así las elecciones en Santiago. Lo que es nuevo es que entra un número muy importante de electores, y en ese número de electores nuevos que entra a la relación es de más de 15 puntos en favor de Carolina Tovay. Y yo entiendo por qué. Muy bien. Diputado, se nos acaba lamentablemente el tiempo y llegamos casi a las 9 de la noche. Le agradecemos por haber venido. Usted regresa para seguir conversando en la mesa. Y bueno, le deseamos mucho éxito al partido mañana en el Consejo Nacional. Y vamos a ver efectivamente si llega o no la carta de Michelle Bachelet. Bueno, gracias. Muchas gracias. Nosotros cerramos esta ronda de noticias, pero no se vayan porque en breves minutos volvemos aquí en CNN con CNN Prime. No se vayan.